Por la sequía histórica que afecta estados del Bajío y Norte del país, entidades del sur como Oaxaca tendrán en este ejercicio un recorte presupuestal para el sector agropecuario cercano al 30%. El secretario de Desarrollo Agropecuario y Forestal del Estado, Salomón Jaracruz, pronosticó un año muy complicado para el campo oaxaqueño como consecuencia de los recortes que van a rebasar los 400 millones de pesos. El recorte, pues principalmente se explica, explica Zagarpa, que es debido a los siniestros que hubo en el norte del país. Un recorte de más de 7 mil millones de pesos que se hizo. ¿A Oaxaca cuánto le están recortando? Quieren recortarle aproximadamente unos 500 millones, 400 millones de pesos a Oaxaca, nos pega, nos pega a nosotros. Y esto es lo mismo que están haciendo en otros estados de la República. Jaracruz aseguró que en el ejercicio pasado no se registraron los subejercicios de los más de mil millones de pesos aprobados para el FEDICOMISO de la Alianza para el Campo, como lo denunciaron diversos diputados y dirigentes campesinos. Hoy llevamos ejercido cerca del 80% de ese recurso y bueno, no hay subejercicio, simplemente que las reglas de operación obligan al productor a poner su parte y nos obligan a poner también una primera administración que es el 50%. El titular del sector agropecuario en el estado, Salomón Jara, desestimó la denuncia de juicio político que interpusieron en su contra dos diputados locales del PRI. Bueno, yo respeto mucho la opinión de los diputados, los diputados pues en el ejercicio de sus funciones y a veces desde el punto de vista partidista, pues utilizan muchas veces este tipo de mecanismos e instrumentos, pues simplemente que para posicionarse, los respeto, no los comparto. Un año negro aguarda el campo oaxaqueño que viene arrastrando pobreza ancestral y que en el 2012 será castigado en materia presupuestaria.